Durante este tiempo hemos ido haciendo visitas de estudio a los distintos socios que tenemos en los países y también nos ha permitido no sólo trabajar y conocer a los socios, sino a través de otros contactos que o bien nos ha facilitar el socio o que no hemos buscado hacer lo mismo, conocer un poco la realidad que se vive en este tema en esos países. Desde el principio, siendo muy honesto, yo le veía una interlex que luego con el tiempo hemos ido matizando y era que conceptualmente entendíamos que países como Chipre o como Grecia, en el momento que están, o como Bulgaria, Italia menos, pero bueno, Sicilia tiene una realidad también un tanto especial dentro de Italia. Pues pensábamos que nos íbamos a encontrar, en alguna medida lo que no hemos encontrado, y ahora las dos compañeras, Fátima y Anduema, habrán desgranado y contado un poco qué han dado de ser esos encuentros, que terminarán en Granada al final de este mes, en unas granadas donde se va a dar a memoria, que a través de ESAE se hará también llegar al Fondo Social Europeo. De las conclusiones que han llegado, decía que la interlex que le veíamos es que posiblemente este proyecto tendría, pero eso no es culpa nuestra, sino que fueron los oficios que se contrataron y fue lo que aprobó en su momento Europa. Tendrían que haber sido, a lo mejor, otros espejos en los que miraron, tal vez pues Holanda, Alemania, algún país nórdico, en países que quizás tienen otra realidad y otro tipo de desarrollo. Pero siendo verdad ese temor inicial, nos hemos encontrado también muchas sorpresas y también que los países que participan en este proyecto, quizás por aquello de la oportunidad de la crisis, debajo de la crisis, debajo de la crisis.